Música Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde la Música Quítame la venda que me cegó Música Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver Ojalá con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame, quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame, quítame ese hombre del corazón 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 Gracias.